La verdad es que hoy particularmente sorprendió la noticia, yo estaba trabajando y me enteró en ese momento en medio del trabajo. Sí, si bien teníamos por ahí indicios de dónde podía estar por muchos allegados, muchos conocidos, pero hubo un trabajo por ahí también de investigación por parte de la familia nuestra, en donde pudimos aportar por ahí datos que nos iban pasando, nos iban dando, de quién lo podía estar cubriendo y creo que junto con el trabajo obviamente del departamento de homicidios y demás, llegó y se logró encontrar a esta persona. ¿Vos sentís que hoy por primera vez tenés un poquito más de paz? Porque por ahí todo este tiempo te sentiste en vilo por lo que podías llegar a pasar, porque no lo encontraban, por temor a que te pueda pasar algo también. Sí, de hecho el bar donde lo encontraron es a 15 minutos de mi casa, literal, literal, es a nada. Entonces hoy cayendo un poco más, recién hablaba con mi hermana y me dice, bueno, ya me dice a mi gordo, no sé gordo, vos sabés que estaba acá en nada, 15 minutos de casa. Yo vivo en Paso del Rey, que es entre Merlu y Moreno. Nada, y creo que fue una de las personas que por ahí, por decisión nuestra, tanto de la familia, en conocimiento y demás, fue la persona que por ahí más salió a hablar y hoy recién caí en cuenta y digo, podría haber pasado cualquier cosa. Yo viajo todo el día a esa capital, todos los días tomo el tren, voy a la estación, me lo podría haber cruzado en cualquier momento, no sé qué podía haber pasado. Realmente igualmente miedo, miedo así, a esta persona no le tenía, te voy a ser sincero, no es que, pero sí no saber cuál podía ser mi reacción en el momento, si yo me lo llegaba a encontrar acá, con una situación así. ¡Gracias! ¡Gracias!